Quiero saludos para ellos, compadre Ayer vieron mis ojos llorar a una estrella caída A la que antes gritaba del cielo, yo al suelo no voy Mi guarito la oí que decía, denme algo de vida Porque ya no me alumbra la luna y me olvidó el sol Yo sentí mi cabeza rodar, hecha mil pedazos Al mirar que la estrella más alta y creída cayó Porque nunca escuchó las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo porque le hice de amor Ay, nos vemos, estrella caída Corrió del cielo gritando a Nero Ay, te quedas sin vio y sin nada Estrella caída, tu orgullo acabó Yo sentí mi cabeza rodar, hecha mil pedazos Al mirar que la estrella más alta y creída cayó Porque nunca escuchó Porque nunca escuchó las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en mi cabeza Y no quiso vivir en mi mundo porque le hice de amor Ay, nos vemos, estrella caída Ay, nos vemos, estrella caída Corrió del cielo que tanto anheló Ay, te quedas sin vio y sin nada Estrella caída, tu orgullo acabó Y hay que ver, compa Hostos Ahí fue compa Renal Martínez, el tío Monterrey Allá y compa Cuate Saludos también allá, vienen de lejos compadre El pitcher, el zurdo, lo queremos en los yaki compadre